¡Suscríbete! No está jugando en esta Él sí juega uno contra uno ¡Ajá! El dos carnales, ellos sí juegan la de 400 Me dijeron, si quiera les digo Los dos carnales son uno que trae el compito también Sí, o no sé, es la mera neta Ya sí ¡Ajá! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos rápido con esta quinceta! ¡Ya nos falta mucho en oscurecer y eso no favorece la fotografía! Dijo que ahorita me devuelve la llamada, el otro. Arrímese para acá, para ver qué onda. Bueno, aquí viene Cuadra Hermanos Cruz. Cuadra, cuadra. ¡Vámonos! 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 ¡A uno! ¡Vámonos, mi chingoneso! Permite con la luz del día Empieza a oscurecer Y ya no hay una Visualización perfecta Para que no haya problemas Es una sexteta, señores Por favor, vayan Acumodando los caballos 4-78, viejo, la mixta ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Voy al anaranjado poquito! ¡Yo voy al de Copita! ¡Yo voy al de Copita y te dejo el montón! ¡Quieres es que quiero! ¡Gracias, mujer! ¡M Stocker! ¡Guacru! 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 ¡Gracias! ¡Aquí ahora tengo say donated a Weil, Vamos a echar un corrido que se llama El Mismo Mira, señor, tengo ese viejones Tranquilito, la navego No me gusta hablar de más Y si me miran, seré No es escuela de mi aparte Ser sencillo, esa es la clave Y me lo enseño mi amor No me olvido de dónde vengo Y seguido voy a mi rancho Allá tuvimos de niño las cañas Pa' hacer el saco La casa de Doña Nona En la sierra de Durango Las tristezas no se olvidan Son parte de la jugada Aventuras incluidas Pero ya agarramos de hadas Mi carnal cuenta contigo Su palabra es mi palabra Ay, ay, ay Eso Una super del once Donde quiera me acompaña Por el humo Julián San Los Ángeles son mi casa Pero mi mayor delirio Esos sí son las muchachas A mí no se está moviendo Y pa' mi gente va un abrazo Maipilizo a mi familia Bien firmeza los chingazos Un saludo pa' el equipo Que sigue bien activado ¡Ánimo señores! ¡Puro Fenorte Music!